El Elogio de la Risa es el nombre del Unipersonal con el cual Juan Leirado marca su debut en solitario sobre el escenario en una comedia escrita y dirigida por Gastón Marioni, una comedia dramática que invita a celebrar la vida y a ver como ante el paso de los años vamos sumando arrugas, vamos sumando canas, pero también vamos sumando aprendizaje, experiencia y por qué no evolución. Unipersonal que es realmente bellísimo, conmovedor para todas las edades, El Elogio de la Risa. ¿Cómo estás viviendo este momento teatral? Y bien, muy bien, con mucha felicidad me estoy encontrando con lugares internos maravillosos, inclusive que creí que había perdido o archivado con la vorágine esto del tiempo y de las cosas en las que uno va avanzando. o a veces retrocediendo, pero en realidad es una experiencia que no me imaginaba que iba a ser tan fuerte para mí y también para el público. Pasa por algo vivencial, pasa por algo emotivo, pasa por los recuerdos, pasa por los juegos. Yo creo que al meterme en esta historia y contar desde ahí cada noche, de miércoles a domingo, ahí en el multiteatro, este personajito, este tipo entrañable que está ahí. Yo me, insisto, me encuentro con lugares que me entusiasman mucho. Es solamente abrir una tapa o una valija de algo que está guardado y empezar a vestirse también con esa ropa que uno la usó tantas veces y le dio tanta felicidad. Es un hombre que está esperando a su mujer en un lugar que después veremos qué lugar es o imaginamos un lugar determinado y en la espera esa recuerda toda su relación con ella. Hay muchísimos años donde la risa fue su lugar de encuentro y fue el motivo por el cual se conocieron y por el cual se amaron. La risa es la fundadora de ese vínculo. Es un homenaje a la risa de Susan, que es la mujer, y es un homenaje a la risa de cada uno de nosotros que todos la tenemos y eso me pone muy feliz.